¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Markstyle, ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el vídeo de familia tenemos una nueva reacción de las top aquí en el canal de Markstyle en México Y cuidado con lo que han encontrado ahora familia, dicen arqueólogos mexicanos encuentran pieza única Y de gran valor en el tramo 7 del Tren Maya, siguen encontrando cosas que valen oro hoy en día O sea, no valen oro, directamente no tienen precio, son invendibles, o sea, son cosas que todo el mundo desearía tener Pero que solo se encuentran en México, básicamente Vamos a reaccionar a este vídeo del canal TVOX, pero no sin antes saludar a las tres primeras personas que comentan en cada vídeo, ¿no? Ya sabéis que tenemos esta dinámica en el canal, que de los primeros que llegan y comentan rápido, pues se llevan un saludo en el siguiente vídeo, ¿no? En el día de hoy familia vamos a saludar a Magdalena León Rodríguez, a Gil Arcos, o Gil Arcos, no sé si va junto Y a Zenaido Estudillo, un saludo para los tres, espero que os guste mi contenido, sobre todo el vídeo que vamos a hacer hoy Yo creo que va a ser una caña, ¿vale? Una bomba, así que no os lo perdáis, os tenéis que quedar hasta el final del vídeo Que ya sabéis que al final del vídeo siempre damos un poco el resumen y la opinión que tengo yo sobre esto que han encontrado o sobre algún proyecto, ¿no? Me voy a callar ya y vamos ya con ese pedazo de vídeo y ahora sé que sí, vamos con esa re-accion Vamos a ello, familia, canal TVOX, sitio de buenas noticias Esa es... ¡Uy! ¿Y este ruidito? ¡Uy! ¿Música maya es esto? Sí, ¿verdad, no? Pega mucho con el vídeo, ¿eh? Va muy de acuerdo con el tema arqueología y tal, ¿eh? Me gusta Son como... Nuevos hallazgos, tramo 7, 3, maya Puede ser que este sonidito que está sonando se hacía con las cañas y con agujeros en las cañas Como si fuera una flauta pero hecha con una caña Puede ser, me suena mucho, ¿eh? Arqueólogos mexicanos siguen descubriendo cientos de artefactos mayas, incluidas vasijas de cerámica y lugares de enterramiento A lo largo de la ruta del proyecto de construcción del Tren Maya en el sureste de México En el sureste de México Los hallazgos se realizaron en los tramos 4, 5, 6 y 7 Ah, 4, y nos ponen sobre el tramo 6 en el título y han encontrado en 4 tramos Si bien, estos descubrimientos son emocionantes La construcción del Tren Maya ha sido el proyecto más esperado por los pobladores y el pueblo de México No, 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 te equivocas Mentira, eso es mentira, familia Y también por los españoles, que aquí estamos reaccionando, hombre Por orden del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Diego Prieto Siguen trabajando arduamente en el sureste de México En la recuperación de todos los vestigios arqueológicos y sitios sagrados de los mayas Fíjate cómo excavan y cómo saben dónde excavar Si en México hay un montón de territorio El director general del INAH informó sobre el hallazgo más reciente Que se ha descubierto en esta ruta del Tren Maya Se trata de un monolito conocido como Deidad de la Muerte Objeto hallado en el tramo 7 Pieza que ha causado asombro y admiración a los arqueólogos Se me acaba de poner la piel de gallina, eh, con este nombre que tiene De no sé qué, de la muerte, madre mía Y la verdad es que lo parece, eh, porque da un poco de miedo y todo, eh Trabajan en la ruta, de igual forma Varios sitios arqueológicos que antes estaban abandonados Hoy se trabajan en ellos para abrirlas al público Tal como es la zona arqueológica de Mujil Qué relajante esta música de familia Madre mía Ahí está Eh, míralo A ver qué nos enseñan Un poco la naturaleza de México, ¿no? Y la zona, ¿no? Esta de Mujil, ¿no? Me parece que se llama La zona arqueológica de Mujil Ahí está Se localiza en la ribera del lago del mismo nombre Cerca de la laguna de Chunyaxé A 20 kilómetros al sur de Tulum Y en el extremo norte de la reserva ecológica de Ciancaán En el estado de Quintana Roo Vale De cara al Caribe mexicano Se trata de un asentamiento Que por su ubicación geográfica Mantuvo una larga continuidad ocupacional De más de 1800 años Uf Las primeras evidencias materiales del sitio Corresponden al periodo que va del siglo III antes de nuestra era A los primeros años de nuestra era Cuando mantuvo vínculos con asentamientos del norte de Belice Y sur de Quintana Roo Más tarde Entre los siglos III y VI de nuestra era Mujil se constituyó como una ciudad importante En la que se construyeron edificios de estilo petén Propios de la época Como el castillo El más alto y visible de la ciudad Así como los tres basamentos del grupo de la entrada Dada su ubicación estratégica En el periodo conocido como posclásico temprano Entre los siglos XI y XII de nuestra era Mantuvo contacto primero con Chichen Itza Ojo Y más adelante con Mayapal ¿Qué significa eso de que mantuvo contacto? Oye, ¿la mosca esta la podemos matar ya? ¿O qué está pasando? ¿Me la cargué? Creo que no, eh Y fue entre los siglos XIII y XV de nuestra era Cuando se construyó la mayor parte de los edificios conocidos Y la ciudad cobró la mayor importancia Al insertarse en las redes comerciales costeras de la península Que conectaban con Cozumel La costa Y las islas del Caribe y el Golfo de México Ya te digo Eso tenía que ser sí o sí esta agua del sur de México, eh No podía ser de otro lugar Por lo bonita que es Qué azul más clarito Ok A su vez, explotando la casa al interior de la selva Herederos de una tradición marítima de generaciones Los pueblos mayas del Caribe mesoamericano Debieron desarrollar una extensa red comercial Que produjo un considerable desarrollo económico en la región Las investigaciones de las últimas décadas confirman que los navegantes mayas lograron desarrollar una eficiente tecnología marítima consistente en canoas o cayucos impulsados a remo, puertos y rutas costeras hacia el Golfo de México, Felice, Honduras e incluso las Antillas Mayores, que los llevaron a ser considerados los fenicios del nuevo mundo. Se ve como en una zona muy apartada, ¿no? Como en medio de la selva. Es una locura, ¿eh? Si lo tuvieras que encontrar sería difícil, ¿eh? Ya contaba el cronista Diego de Landa. El oficio a que más inclinados estaban es el de mercaderes, llevando sal y ropa y esclavos a tierras de Ulúa y Tabasco, trocándolo todo por cacao y cuentas de piedra que eran su moneda. Y en los mercados trataban todas cuantas cosas había en esta tierra. Con el crecimiento demográfico, Mujil se extendió y se construyeron conjuntos habitacionales e impresionantes edificios dedicados a usos civiles, pero también religiosos, que abarcaron diversos estilos, como el característico del petén guatemalteco, con múltiples aristas y una considerable verticalidad en sus estructuras. Y más tarde, prevaleció el inconfundible estilo costa oriental. Entre las estructuras más representativas de Mujil se encuentran el Templo 8, de estilo costa oriental, en que se conservan restos de pintura mural. El castillo, con tres cuerpos y un templo, edificio en el que fue localizada una ofrenda que incluía cuentas, pendientes, orejeras, besotes y anillos elaborados en jadeíta y concha. ¡Qué locura! Y el grupo de la entrada, comprendido por una plaza rodeada con edificios piramidales de uso ceremonial, zona en que las investigaciones recientes han permitido descubrir diversas ofrendas que nos hablan del carácter ritual de la ciudad. En las inmediaciones del Tramo 5 Sur del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya, Seba Ambalam, Mujil, ha sido considerada en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, que incluye acciones de investigación, conservación arqueológica y optimización de los servicios al público visitante, como el cambio de señalética. Bueno, y limpieza también, a estas estructuras y todo lo que van encontrando, como es una zona que se va a volver aún más turística de lo que ya es, pues, bueno, por el tema del Tren Maya, evidentemente, si, bueno, ya todos sabemos dónde se va a hacer el Tren Maya y que ahí están encontrando de todo, pues quieren cuidar un poquito más aún la zona, ¿no? Para que la gente vea la riqueza que tiene México y, bueno, pues, todos estos tesoros que están encontrando, ¿no? Que aparte, pues, es un beneficio para México porque eso irá a museos, se guardará bien, ¿no? O sea, la cosa aquí, familia, es cuidarlo todo, es lo más importante. La ampliación del estacionamiento, la construcción de una nueva unidad de ingreso y atención a los visitantes, Fíjate, ¿eh? Con servicios sanitarios renovados. Mira, ¿veis esas personas de ahí? De aquí poco, bueno, de aquí poco no os puedo asegurar, ¿vale? Pero en un tiempo ahí estaré yo, ¿qué os parece? Grabando un vídeo y lo voy a subir aquí, en Marquestel en México, ¿eh? Y este, eso que es un canal de reacciones, no de blogs, pero cuando vaya lo voy a subir aquí para que lo tengáis. Y la habilitación de una sala introductoria para una experiencia de visita mucho más plena y comprensiva. De esta manera, contribuimos a esclarecer el origen, el devenir, la permanencia y la vitalidad de la gran civilización maya, cuyas culturas y pueblos constituyen hoy un componente innegable, entrañable e insustituible del carácter pluricultural de México que emerge con fuerza en esta gran transformación nacional que nos corresponde ahora protagonizar. ¿En qué idioma? Bueno, ¿en qué idioma? ¿En qué... cómo se llamaba? Ah, sí, lenguas indígenas, ¿no se llaman? ¿En qué lengua indígena nos está hablando ahora? ¿Lo sabéis? ¿Alguien lo reconoce? Aquí están los subtítulos, los subtítulos, ¿eh? Para los que no entendemos. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Antes de escuchar a esto, bueno, a la conferencia, ¿no? Es esto, la conferencia mayonera. Me gusta, ¿no? Porque la gente de ahí, que ha vivido ahí toda la vida, sabe mucho más de esta cultura, ¿no? Y están, bueno, ahora mirad a este hombre que dice, nos estamos preparando para cuando venga la gente, súbete al tren, ¿no? Subiros al tren y venir a visitar la riqueza que tenemos aquí. ¡Qué locura, tío! Están, yo creo que esta gente, estas personas, están bastante contentas ahora, porque, hostia la mosca, porque se les ha dado valor a lo que tienen ahí, ¿no? Y antes como que eso estaba un poco más apartado. Pero ahora con este proyecto, el Tren Maya, va a hacer que todo esto se conozca más en todo el mundo, ¿no? Y es, bueno, es impresionante, la verdad, a mí me encanta. En cuanto a bienes muebles, tenemos 501 bienes relativamente íntegros que se han recuperado, vasijas, figurillas, metates y otros elementos de trabajo como herramientas de lítica. Ya al final les voy a presentar un ejemplo de estos bienes muebles que día con día vamos recuperando, vamos encontrando gracias a la excavación arqueológica. Muy bien. 163 mil fragmentos de cerámica que están... 163 mil fragmentos de cerámica han encontrado, pero es una barbaridad, ¿eso no? Pero ¿cuántas cosas hay enterradas? Están siendo analizados por los profesionistas, 68 entierros y 1026 rasgos naturales asociados al paisaje. ¡Wow! Asociados a la presencia de grupos humanos. Este es el resultado del trabajo que particularmente en el tramo 7 implicó una gran campaña ordenada por el presidente entre los meses de marzo, abril, principios de mayo. ¿Cómo? O sea, ¿que todo esto, todos estos miles de fragmentos solo los han encontrado en el tramo 7? O sea, pensaba que se refería a todos los tramos, a todo el trabajo de arqueólogos que han estado haciendo hasta ahora. ¡Qué locura! En un solo tramo han encontrado todo esto. Pero esto es una barbaridad. Que nos permitió acercarnos a este material tan valioso gracias al esfuerzo de más de 350 profesionistas, fundamentalmente arqueólogos procedentes de 11 instituciones, que gracias a la instrucción que nos ha dado el presidente seguirán trabajando y paulatinamente se irán a atender los sitios y zonas arqueológicas incorporadas en el programa de regulamiento de zonas arqueológicas. Finalmente, y como un ejemplo les decía, de los bienes que van apareciendo día con día en los trabajos de excavación arqueológica. Esto me encanta. El viernes pasado, en el frente 3 del tramo 7, recuperamos esta escultura en piedra que representa, según nos dicen los especialistas, una deidad de la muerte. ¿Qué es deidad? ¿Deidad qué es? A ver, de la muerte, imagino que todos lo entendemos, ¿no? Es algo así que tienes que tener cuidado, ¿no? Que a lo mejor lo usaban para hacer, no sé, rituales raros o, ¿cómo se llama? Brujería, o no sé, a saber, ¿eh? Que a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Pero es algo que a lo mejor me suena a mí un poco. ¿Deidad qué es realmente la palabra deidad? Es una figura impresionante. Me encanta. Precisamente porque apela a estos rasgos mortuorios que la figura evidencia y esa figura estaba acompañada de algunos elementos a manera de ofrenda, como este tiesto, este fragmento de vasija polícroma que nos permite entender en el contexto la figura que pudimos descubrir. Muchas gracias. ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué locura, familia! ¡Qué locura! Oye, me ha encantado esta pieza. Te diría incluso, os diría incluso que es de las piezas que han encontrado que más me han gustado. Por la forma que tiene, por cómo es y porque se ve bastante entera, ¿no? O sea, Mosca, me estás cabreando ya. Se ve bastante entera, o sea, han encontrado muchas veces piezas o trozos de piezas que no están de todo completos, ¿no? Pero en este caso parece que está bastante bien, ¿no? O sea, está bastante bien y bueno, pues ya luego le harán sus detallitos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Están los arqueólogos, pero luego el trabajo es que se hace un poco más como en el laboratorio, podríamos decir, de este tipo de piezas, que es como que les pintan a lo mejor trocitos que les faltan o les recolocan piezas que se les han caído o cosas así, ¿no? La verdad que muy buen trabajo de los arqueólogos mexicanos y han dicho que son 350 los que están, bueno, 350 profesionales los que están metidos en esto. Me parece una locura que tan poca gente, tan poca gente comparado con las piezas que han encontrado, hayan sido capaces, pues sí, ¿no? De encontrar todo esto en este tiempo, ¿no? Es una barbaridad y México, pues ahora mismo, no solo México, ¿no? Me refiero más a los arqueólogos, está haciendo un muy buen trabajo para, pues, conservar todo este tipo de tesoros mexicanos, ¿no? Es una barbaridad, me encanta la pieza que han encontrado en este vídeo específicamente y nos han explicado también un poquito de una nueva zona donde también, pues, van a hacer como un paso para visitantes y tal y nos han enseñado un poco alrededor de dónde estaba esa estructura que me ha flipado. Me ha flipado porque está como muy alejada y, como he dicho antes, si la tienes que buscar, sería difícil, bastante difícil encontrarla. Familia, aquí tenemos otro vídeo de arqueólogos mexicanos encontrando piezas de mucho valor en México. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Recordad suscribiros al canal, que me apoyáis muchísimo, dejar un pulgarcito hacia arriba, un likeazo y nada, como siempre, ya sabéis que en cada vídeo saludamos a tres personas, así que hay que estar atentos para cuando suba vídeo entre 7 y 7 cuarto de la tarde, hora México, ¿vale? 7 y 7 y cuarto, estará subido el vídeo diario, ¿vale? Ahora no estamos con vídeo diario, pero bueno, vamos a ir sacando contenido entre dos, tres días a lo mejor o a lo mejor vuelvo, nadie sabe, nadie sabe. Hay que estar atentos, pincháis en el vídeo rápido cuando recibáis la notificación y me comentéis algo. Y en el próximo vídeo os voy a mandar un saludo. Ahora sí que sí, familia, aquí se despide Mark Style y nos vemos en la siguiente re-action.